Jesús, y ser de una luz, y dejar de byar la luz de Jesús, que desde todo lugar no me puedes esconder No te puedes見 tellar, tú no puedesетр고요 la luz de la oscuridad Siendo la luz y dejar de brillar a los de esos que ve todo el lugar no te puedas esconder no te puedas caer ya a toda esa ciudad Siendo la luz de la oscuridad ¿Cómo pues si no creerá al que me quedo en el caído? ¿Y cómo creerá en el que te quedo en el oído? ¿Y cómo creerá? ¡Puff! Si nadie quiere explodicar Hermosos son los peces de los que os sea la paz las margen las lujas de Jesús Siendo la luz y dejar de brillar a los de esos que ve todo el lugar no la puedas esconder no te puedas caer ya a toda esa ciudad Siendo la luz de la oscuridad ¿Cómo pues si no creerá al que me quedo en el oído? ¿Y cómo creerá en el que te quedo en el oído? ¿Y cómo creerá en el oído? ¿Y cómo creerá? ¡Buff! Siendo la luz de la oscuridad La luz de su amor La luz de su amor ¡Buff! 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 ¡Buff!